Con mucho cariño seguimos Champeta, Coffee, el cafetero en vivo Pero yo quiero que me levante las manos arriba todo el mundo para recibir a Coffee, el cafetero Se los entrego con gusto ¡Qué bonito! ¡Extra, mi licencio! ¡Extra, mi licencio! ¡Extra, mi licencio! ¿Cómo dice? ¡Esta chica le gusta el meco, se sube, se baja y se divierte! Cada vez que sale, cada vez que toma, ella baila firmeste A esa chica le gusta el meco, se sube, se baja y se divierte! Cada vez que sale, cada vez que toma, ella baila Yo me grabé pa' traquetón y la loca por de mi casa Le gusta botar y el ton, pero ahora baila en Champeta Ella baila en Champeta Y la loca por de mi casa Le gusta botar y el ton, pero ahora baila en Champeta A esa chica le gusta el meco, se sube, se baja y se divierte Cada vez que sale, cada vez que toma, ella baila sin mente A esa chica le gusta el meco, se sube, se baja y se divierte Cada vez que sale, cada vez que toma, ella baila Ella baila Oye, la propia Bupileta, una de mis composiciones para Basurto All Star ganadora de Congo de Oro, premios y de todo ¡Gracias!